en Hollywood y hay muchísimas producciones que ya se prepararon no, no lo hago creo que está ahorita en México haciendo un proyecto pero no lo hago, espero verlo pronto yo me he hablado mucho, ¿por qué estarías en la cárcel de los comisiones? ¿cortarías de estar en un show de mejores imaginadores? a mí me costaría muchísimo trabajo mira, nunca digas nunca pero no creo ¿por qué? pues porque soy muy, muy piqui con muchas cosas o sea, con el baño, con las regaderas con la privacidad con la convivencia extrema no sé, creo que es algo que se me complicaría pero hiciste un reality con la familia sí, pero es muy diferente con la familia que conoces de toda la vida con compañeros que de repente nada más te topas en los pasillos o gente que no conoces hemos visto con Bárbara Torres que ha sufrido mucho con la salud mental que ha tenido ahí varias situaciones complicadas pues mira yo conozco a Bárbara fuera de la casa y la quiero muchísimo y es una gran mujer obviamente yo creo que adentro de esa casa con ese experimento tan fuerte te ha de sacar cosas que no sacas de acá afuera entonces yo nada más espero que ella esté bien que salga bien se no quitará en Hollywood y que hay muchísimas producciones que ya se le pararon no, no lo hago creo que está ahorita en México haciendo un proyecto pero no, no lo hago espero verlo pronto a mí me costaría muchísimo trabajo mira, nunca digas nunca pero no, no creo ¿por qué? pues porque soy muy, muy piqui con muchas cosas o sea, con el baño con las regaderas con la privacidad este, con la convivencia extrema no sé, creo que es algo que se me complicaría pero hiciste un reality con la familia sí, pero es muy diferente con la familia que conoces de toda la vida con compañeros que de repente nada más te topas en los pasillos o gente que no conoces hemos visto con Bárbara Torres que ha sufrido pues mucho con la salud mental que ha tenido ahí varias situaciones complicadas pues mira yo conozco a Bárbara fuera de la casa y la quiero muchísimo y es una gran mujer obviamente yo creo que adentro de esta casa con ese experimento tan fuerte te ha de sacar cosas que no sacas acá afuera entonces yo nada más espero que ella esté bien que salga bien se nota que hay en Hollywood y hay muchísimas producciones que ya se le pararon no, no lo hago él creo que está ahorita en México haciendo un proyecto sí pero no, no lo hago espero verlo pronto oye, me ha gustado mucho saber ¿por qué estarías en la casa de los conozcitos? ¿no estarías en un show donde fuera estrictamente a las 24 horas? a mí me costaría muchísimo trabajo mira, nunca digas nunca pero no, no creo ¿por qué? pues porque soy muy, muy piqui con muchas cosas o sea, con el baño con las regaderas con la privacidad este, con la convivencia extrema no sé, creo que es algo que se me complicaría pero hiciste un reality con la familia sí, pero es muy diferente con la familia que conoces de toda la vida con compañeros que de repente nada más te topas en los pasillos o gente que no conoces hemos visto con Bárbara Torres que ha sufrido pues mucho con la salud mental y ha tenido ahí varias situaciones complicadas pues mira yo conozco a Bárbara fuera de la casa y la quiero muchísimo y es una gran mujer obviamente yo creo que adentro de esa casa con este experimento tan fuerte te ha de sacar cosas que no sacas de acá afuera entonces yo nada más espero que ya esté bien que salga bien sino que te hará gracias gracias